¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Le partager al mundo a la repito! ¡Re Daddy, behavior and feeling yo! ¡Re Daddy, behavior and feeling yo! ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Dentro! ¡Ja, Brasil! ¡Ja, Brasil! ¡Luego! ¡Ja, Brasil! ¡Plusos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro, duro, porque el Llego corre! ¡Ese encima! ¡Ese no lo voy a entrar! ¡Renquí! ¡Ven! ¡Adiós! 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 ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bárquez de acá! 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 ¡Bien! 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 ¡Venga, Pintolín! ¡Venga, Pintolín! ¡Venga, Pintolín! ¡Venga, Pintolín! ¡Venga, Pintolín! ¡Defense! 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 ¡Venga, Pintolín! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera! ¡Corra, corra! ¡No es por ella! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven la marcha! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Fuera! 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 ¡Listo! 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 ¡Aplausos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, levanta! ¡Vamos a poñonar! ¡Vamos! ¡No lo pasen! ¡No se le ha 50! ¡Venga, Martín! ¡¿Qué han hecho?! ¡¿Qué han hecho?! ¡¿Qué han hecho, señor?! ¡¿Qué han hecho?! ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Gol!